Una velada en la sierra Colombia y Venezuela, Guatemala y Panamá De Sinaloa ya llegaron, de Sonora y de Tijuana De Nueva York y Chicago, Texas, Califa y Atlanta Las Vegas bien preparados y Colima nunca falta Muy cerquita de Morelia, ahí los esperan parientes De Chihuahua y Nuevo León, Guerrero y los Durenguenses Guadalajara al millón y los de Tierra Caliente Y desde Manzanillo, Colima hasta Nocupetaro, Michoacán Para mi compa Riola, el Nocupetarense Y no se me agüite mi compa Chiquillón Por un pa' delante viejo Y me va a hablar de negocios Que todo marche al corriente De los más poderosos Que todo siga vigente De Europa también a socios Y muchos del Medio Oriente No se cual será el negocio Ni que comprar ni que vender Solo que son poderosos Quiero los billetes verdes Por eso el gran del consorcio Es gente de talla grande Después sigue la parranda Con las barbís y bucadas Esto bien que les encanta Punta cristal y lavada Tocan cierreños y bandas También la buena camada